Bueno, aquí hoy presentamos un bolso de Shimano tipo bandolera Este es el bolso 21Q Vemos el interior Esto sirve para meter carretes, cámaras de vídeo, electrónica del barco, para lo que queramos El interior lleva bolsillos aquí pegados de esterilla Tiene una cremillera delantera También con bolsillos interiores Otro bolsillo delantera Muy chiquitito, del tamaño de un ordenador portátil Bolsillo de Shimano muy práctico Lleva también su bandolera, como he dicho, es bandolera para colgarla ¿Verdad? 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 ¿Verdad?